¡Suscríbete! 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 Se llama Carlos Paolo, tiene siete añitos, ahora que yo soy casi mayor Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Mira, recibe el consejo de tu abuelo, de tu papá que se aboró Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que se ponte bien, que no me falle, yo no quiero que me lo maten en la calle Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Hijo mío, cuídate del oficio, de la droga, también del alcohol Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Hay que tomar decisiones en la vida, la actitud con el corazón Hijo mío, cuídate, mi hijo, que no se pierda, no Y que sepa que los hombres no se miden, por el tamaño de un caño Mi niño, cuídate, mi hijo, cuídate del dos amigotes, porque te llevan tras los barrones Mi niño, cuídate, mi hijo, que no se pierda, no Que no se arrastre por la cuneta, que mi nena no salga un pagoneta Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Porque tu país siempre de ti espera, la mayor contribución, hijo mío Que no se pierda, no Por eso Que no se pierda, no Mira que defiende el apellido, ponte cruz, yo no lo quiero en la luz pidiendo, no, no Que no se pierda, no Y que sea un tipo inteligente, que a la guerra le diga que no Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que lo importante en la vida, el nombre es un guapetón, humilde Por eso Que no se pierda, no Ah, ahí Que no se pierda, no Que no se pierda, no Que no se pierda, no Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Para que no se pierda, ponte, que nunca se sienta solo, mi niño Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Yo le rezo a la Virgen María todos los días, que le eche la bendición Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que se ponte bien, que no me falle, no Yo no quiero que me lo maten en la calle, mi niño Mi hijo, que no se pierda, no Ten cuidado con los amigrote, porque te llevan tras los barrones, mi niño Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Y que sepa de la bomba salsa y buena, aunque cante reggaetón, mi niño Que no se pierda, no Que sepa que es Andrés Jiménez, pa' que defienda su color, hijo mío Que no se pierda, no Y si quiere que aprenda a leer inglés, pero a mí que me hable en español Mi niño Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Yo quiero que sea un tipo humilde, que no salga guapetón Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Ay, sigue bien mi consejo, para que llegue ese viejo, mi niño Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no 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 Que no se pierda, que no se pierda no, que no se pierda no, que no se pierda no, la suegra tiene su muerte, que el nene sea ingeniero, que no se pierda no, que no se pierda no, y yo, 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 yo quiero que sea pelotero, como delgado clemente en un país. Que no se pierda, que no se pierda no, 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 Por eso, mi casa sienta boricua, hay boricua como yo, que no se pierda a mi casa, que no se pierda a ninguno, y que Dios bendiga a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¡No, no, no! ¡Desayamos!